¿Dónde hay? ¡Corre, Yudi! ¡Quita, por favor, dente! Ya, Yudi. Pero no tiene ojos. ¿Has hecho una foto? Claro. Con mi cámara. Vamos arriba. ¿Vamos por el barco? Se ha hinchado. ¿Vamos allí? ¿Vamos allí? A ver todos. Y luego vamos al teatro griego. Mira, ahí están los ositos. ¿Vamos? ¿Se puede sentar al lado? Mira, se puede sentar al lado. ¡Corre, ve, Yudi! Está haciendo pis ese oso. Sentaros, sentaros. Lo que me hizo. ¡Yudi! ¡Ponte la neta! ¡Qué pedazos de tarta, Yudi! Y los ositos, ¿eh, Carlos? Mira los ositos, qué monos. Todo lleno de espiritu. No me dijo, es que ya no me queda batería. Ahora, pues hay un montón de cosas. ¡Madre mía, Yudi! No me queda batería. Pues mamá te lo graba. Claro, si es que la tenía mejor puesta a cargar. Si quería, cariño. O sea, yo voy a... ¿Te pones, Carla? Ya, Yudi, vamos. A ver si podemos ver lo de las aves. Que está esto un poquito lleno. Como es el 30 aniversario, ¿verdad? Ah, está hasta arriba. Nosotros no queríamos que eran hinchables, pero no. Si fueran hinchables y empezaron donde... Yo creo que eran hinchables, pero no. Donde está todo roto, se caerían para atrás y empezaban ositos. ¡Yudi! ¿Vas a ver volar las aves? Y te van a gustar. La verdad, qué chulo. Viva, pa' una acción. Lo que pasa es que está esto hasta arriba, hay gente. Buenas tardes. Realmente tengo que alabar su entereza aguantando aquí en Entendido Sol. Pero no se puede ir a amanecer y al aire. Muchas gracias por su presencia hoy aquí en este décimo aniversario del Parque Europa. Había ganas de hacerlo después de todo lo que hemos pasado, especialmente en Torrejón de Arroz. Y vamos a intentar pasar un ratito con ustedes, en nuestro caso, presentándoles las novedades que hemos tenido este año en Fauna Ventura. Y esas novedades son los cachorros que han nacido este año o que nos han llegado cualquier día a nuestras manos. Antes de presentárselos, pues que sepan ustedes que la mayoría de los animales que van a ver son especies protegidas por las leyes internacionales en todos sus territorios de origen, en todas las épocas del año. No se les puede dar muerte ni capturar por ningún medio, ni comerciar con ellos, ni con sus restos, ni con sus plumas, ni con sus huevos, ni con sus crías. Ni tan siquiera, fíjense ustedes bien, la ley nos permite acercarnos a menos de 300 metros de sus lugares de cría. Quedan muy pocos de algunos de estos animales, la mayoría pequeños o medianos cazadores. El hombre los ha perseguido desde tiempos remotos, argumentando a veces los más peregrinos argumentos. Y digo hoy a la doctrina que muchos animales en libertad mueren, sobre todo los que son crías, cachorros, hijos de mal de primarizas, que no saben muchas veces criar a sus cachorros. Esto le ha pasado a estas dos civetas de las palmeras, que quizá a algunos de ustedes les sonará el nombre de civeta y sobre todo de civeta de las palmeras. Y ahora un perfume que quizá ustedes les ocultan en la casa Calvin III, que se llama Obsession for Men. Este perfume se hace con el albizcle que suelta las lácteas de las palmeras de la fileta y curiosamente se utiliza como ciego para atraer a los grandes felices. La de rombles, la de hallas, la de castaños. Muchos son los animales que pueblan el bosque Caruncifónico, pero seguramente ninguno de ellos se haya ganado con tanta justicia como este que les vamos a enseñar aquí ahora, el título de Cascarán. El cuerpo gordo, el choncho, armado de fuertes pelos y además pisan una guapa de la piel. Lo están viendo, ahora ustedes es Maes Sentejón. Aquí, mirad, mirad, yo vi que fequita, ay, que chiosita, mapo. Vamos, vamos. Inferta, ¿eh, Carla? No, 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 no. Lo voy a enseñar a ustedes muy cerca del graderío donde están sentados en sus nubes. Los puestos pliles son el milo, como todo el mundo sabe, pero están armados cuando son adultos como auténticos paladines animalavales. ¿Qué? Cuando el animal se sienta, pufa, eriza el cuerpo para conectarse en el pan de real. Vemos si la mascarada no le funciona, corre hacia atrás con un cabello. ¿Ya has visto? Verán, si tuviera que describirles una criatura que representara por sí sola los bosques y lagos del Gran Norte, sería esta que van a ver ahora. Es la estampa fototípica de aquellos territorios. Es la postal más característica de los Estados Unidos de México y del Canadá. Sin embargo, desgraciadamente, desde hace unos 25 años de esta parte, también es la estampa más habitual en todos los bosques. Esta que le voy a contar, quizás sale nuestro pequeño mamá. Hace mucho calor, ¿verdad, hija? Es una historia distinta, como la del morro. ¡Ah, qué bonita! Hace no pocos años, se podían comprar estas criaturas en las tiendas de las botas, en la fajalería. La gente veía los cachorritos adorables de la casa. Quiero desprender y tener dientes, empezaran a roler fuertemente. ¡Pero, señor, señora, para comer! Capaz de alimentarse con prácticamente cualquier cosa. Es de mascarilla que en América, igual que varía una fileta. Es capaz de pescar en el barrio. Varía una lucia. Y esta criatura, inteligenteísima, adivinosa a los animales. Es capaz de abrir puertas, defensas, anいつenas. y medio una hembra de puma de florida hay seis subespecies de puma en américa es el animal, es el ferito que más área de distribución tiene raspa hasta la tierra del fuego y este ejemplar que están viendo ustedes esta hembra, esta hembra que llamamos guerrera es una auténtica luchadora porque la madre nos dijo criarla y tuvimos que criarla nosotros normalmente cuando las hembra de los felinos o de cualquier otra criatura no quieren al cachorro es porque incluyen que tiene algún problema y efectivamente así pasó este animal primero sufrió de una erza perigada después vimos que tenía un problema terrible en las palmas un problema que le ha hecho pasar por quirófano varias veces ahora pisa bastante bien y seguramente saldrá delante porque ella quiere vivir por eso es, si no, seguramente habría mal no es un feliz un peligro de extinción ha sido un peligro de extinción prácticamente el 75% del continente americano el cúmero de florida además se conoce perfectamente porque es corteado con un hielo faldo y no pierde las manchas cuando llega a ser adulto es una rareza y desveje el cúmero de un ambiente especial pero están las mejores manos porque Maribel Ayala es seguramente una de este país que más liberones ha llevado a todos los animales silvestres que ustedes puedan imaginar es la madre adoptiva de cientos y cientos de criaturas silvestres que han salido adelante y han vivido gracias a ella para Isis, Isis, Ayala para nuestra...